La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Veniendo como un cobarde, la fe ya la duele con su dolor La ausencia me está matando, no puedo vivir soñando Que un día de tanto vendrás a mí Quiero que me perdone, que olvide ya sus rencores Que no se acuerde que la ofrendí No me importa que la gente, no tengo valor Leí pobre viejo valiente, oíganle cobarde llorando de amor En tiempos me van corriendo, ahí se me va diciendo que ya no debo volver a ver Yo creo que la quiero tanto, quisiera calmar mi llanto pero eso a ti no puede ser Como el mío tan triste, no puede existir ni existir y es que la quiero con devoción Por eso le estoy cantando, por eso le estoy cantando lo que demana mi corazón No importa que diga la gente En tiempos me vieron parientes, oigan de cobardes Y ahora gloria Y ahora gloria Y ahora gloria